Y lógicamente antes de continuar con las noticias dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Vamos con una de ellas que la verdad es que ha sido una sorpresa porque el Real Madrid informa, Sergio Santos, periodista de relevo, que el Real Madrid le va a dar la carta de libertad a Tony Fui Díaz antes del viernes. Es decir, el tercer portero del conjunto blanco apunta al rayo majadahonda por algún motivo que desconocemos, probablemente porque el Real Madrid ha entendido que no era su prioridad ahora mismo y el jugador probablemente, el portero en este caso, quería tener más minutos y ha asumido y ha entendido que obviamente en el Real Madrid no los iba a tener. Bueno, pues finalmente parece que va a marcharse del Real Madrid y que el Real Madrid no ha tenido además ningún inconveniente en entregarle la carta de libertad, algo que hará probablemente el próximo viernes. Bueno, la verdad es que es cierto que el Real Madrid está ya apurando básicamente los últimos días de mercado para dar las últimas salidas. Obviamente sabéis que muy difícilmente vamos a tener entradas. Yo diría que ya el Real Madrid no está esperando honestamente que ningún jugador venga. Yo prácticamente creo que el Real Madrid ya ha descabalgado completamente de este mercado de verano y que efectivamente no va a fichar a nadie. Así que a las posibles salidas de Asensio, bueno, lo de Zavallos todavía está por ver, pues se une ahora, eso sí, la segura de Tony Fui Díaz que tiene toda la pinta de que efectivamente se va a marchar del Real Madrid y de momento, aunque no conocemos destino, dicen que el tallo baja de onda, pero lo que es seguro es que la carta de libertad la va a tener a partir del viernes. Así que Tony Fui Díaz causará baja en el Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.